¡Hey muy buenas! Soy Ale, estamos aquí Menka para ver un nuevo tutorial, bueno tutorial no, una review de redstone del mapa de lluvia meteoritos para que veáis como ha funcionado el redstone y poca cosa más. Si no sabéis dónde está el mapa para descargarlo, lo tenéis en la descripción, tendréis el vídeo del trailer del mapa y ahí están todos los links de descarga y todo eso. Aquí tenéis todas las normas, todo esto, bien, voy a re-weivarlo, pero antes tengo que decirles a todos, muchas gracias por el precio de mil suscriptores. Yo no me imaginaría que llegase a mil suscriptores tan rápido, es decir, que yo creo que este canal para diversión propia y cosas así porque a mí me gusta subir vídeos y editar y todo eso, pero que no pensaría que ya sea esto tan rápido, ya que han pasado creo que dos meses o cosas así y ha sido muy rápido y si os paréis a pensar son mil personas y son mucha gente. Y bien, muchas gracias a todos y ahora voy a aprovechar para tirar algunas noticias así del canal. La primera que voy a dejar de poner la marca de agua que hay arriba a la derecha, en este vídeo no la veréis, básicamente que, pues porque no lo veo un poco útil porque dudo que lo parejen mis vídeos, eso es lo primero y también porque a mí me quita mucho trabajo de edición. Eso uno y la segunda cosa es que me voy a ausentar de subir vídeos durante dos semanas porque me voy de vacaciones, es agosto, es verano y bueno, me tengo que ir de vacaciones, no podré contestar ni a comentarios de YouTube, al foro ni cosas así. Puede que suba algún vídeo vídeo porque dejo algo en privado y luego lo active, pero en mente, o sea, no tengo pensado subir vídeos, así que si yo no subo vídeos durante dos semanas, no penséis que dejo el canal, simplemente porque estoy de vacaciones. Eso es lo primero y ya está, voy a enseñaros la resta de este mapa para que la gente que tenga curiosidad de cómo funciona y todo eso lo pueda ver. Y bien, básicamente me voy a quitar, bueno no me lo voy a quitar el texture pack, digo resource pack. Y bien, primero la cosa esta de negro es el sector de dificultad, como podemos ver aquí, es un R-Senoar Latch con auto-RSTO, muy sencillo, podemos seleccionar la dificultad y por aquí estos dos ceros que no están seleccionados está seleccionada, por aquí viene la señal y baja el pistón que es la dificultad que está seleccionada, en este caso lo tenemos en fácil, pero si yo selecciono otra dificultad, por ejemplo, en medio, como podemos ver, baja ese pistón y se sube, es muy sencillo. Luego tenemos por aquí el sistema de inicio, que básicamente es un pistón, que cuando pulsamos baja es un pistón normal y deja el bloque de R-Senoar Latch aquí, esto es un circuito muy estable que lo que hace es emitir una señal de R-Senoar Latch como un botón, solo cuando llega la R-Senoar Latch, es decir, cuando suba no se desactivará, es una señal de R-Senoar Latch, mira por acá veis como funciona, básicamente es, yo pongo el bloque ahí, emito una señal como un botón y luego se apaga y cuando lo quito no emite R-Senoar Latch, y por aquí, pues viene por aquí y todo eso, ¿vale? Luego tenemos aquí un R-Senoar Latch que subirá a la arena, es decir, pondrá el bloque de R-Senoar Latch como está ahora, cuando se ejecute este comando, que ahora lo voy a explicar y viene muy sencillo. Luego la señal viene por aquí y pasa por el que esté seleccionado, en este caso es normal y empieza por aquí, ¿vale? Viene por aquí la R-Senoar Latch, empieza a decir lo de el chat, aquí va generando el scoreboard y va generando todo el scoreboard, aquí, bueno, elimina el meteoritos actual, aquí lo vuelve a crear, aquí lo que hace es hacer set display para que se pueda mostrar en la derecha, esto es de ahora el modo espectador, lo explicaré, luego pone a todos los jugadores un punto para que se muestre, aquí lo pone a cero, aquí nos dice que se acorde correctamente y por aquí pues va subiendo, aquí nos da, hace un set spawner en la plataforma que hay ahí de madera, por aquí nos da el arco y las flechas con un reloj que hay aquí, muy sencillo, sube y esto la cuenta atrás usando el nuevo comando play sound para emitir el sonido de la nota, esto iba a 4 y aquí va diciendo la cuenta atrás, muy sencillo, ¿vale? Y aquí al final básicamente lo que hace es, primero, esto no es, aquí abajo nos tepea a uno de los meteoritos que hay arriba, ¿vale? Y al segundo lo que nos hace es crear un objetivo llamado Wi-Fi 1 y aquí hay un reloj con un bloque comando que lo que hace es eliminar el Wi-Fi 1, es decir, como ya se ha creado ya lo puede eliminar y al poner un comparador al lado se ejecuta el comando y sube y esto se resetea, ¿vale? Básicamente para que si estamos en un juego y alguien vuelva a pulsar nos envía varios pulsos, ¿vale? O sea, lo primero luego tenemos aquí el modo para atraer a todos los jugadores que es un TP de todos los jugadores al jugador más cercano, ¿vale? Para que, no me ponemos muy sencillo, luego por aquí tenemos el forzar finalizado, que básicamente lo que hace es hacer un Wi-Fi 1 para resetear esto por si acaso se ha bugueado o algo y tepear a todos los jugadores que están en un radio de mil bloques a la redonda pero que no están a diez bloques a la redonda, es decir, de diez bloques a la redonda para mil los tepea al lobby, es decir, a la gente que está dentro del lobby no los tepeará pero a la gente que está en las plataformas sí. Y es muy sencillo, ¿vale? Básicamente es el primer sistema y luego tenemos el sistema de espectador que es bastante nuevo que lo que hace básicamente es crear un equipo, ¿vale? Bueno, hay dos equipos de scoreboard, el equipo jugador es el equipo espectador, el equipo jugador y lo que hace básicamente es que el verde el que está jugando en las plataformas y el espectador es el equipo de espectadores. He puesto equipo básicamente para desactivar completamente PvP, también para los tepeos que es más sencillo, por ejemplo. En un espectador lo primero que hace es borrarte todos los objetos, luego te meten el join en el equipo espectador al jugador más cercano, aquí lo que hace es ponernos invisibilidad para que los del otro equipo no nos vean, aquí lo que hacen es ponernos resistencia a nivel 255 para hacernos inmunos a los meteoritos y por último nos tepea, atención, tepea al jugador del equipo espectador más cercano, ¿vale? El arroba p esto, arroba p esto es el tepea al equipo más cercano, luego aquí tepea a un jugador del equipo jugadores que está en un radio mínimo de 50 bloques, es decir, si hay alguien del jugador que está aquí nunca nos va a tepear a este, ¿vale? Siempre nos tepeará a los de las plataformas, muy sencillo, aquí hay dos bloques de comando con un reloj que es un clear y un tp, o sea cuando morimos aparecemos aquí y nos lleva aquí automáticamente, no tiene mucho misterio y bien, vamos a subir a las plataformas y por si alguien pregunta la cosa de color dilla, allí son cofres bloqueados o locket chests, ¿vale? que básicamente es un bloque que falla, ¿vale? y cuando te acercas va desapareciendo poco a poco y es para hacer mapas de esto, de void, y hay un tercer tutorial de estos que seguramente a mucha gente le interesa, estas son las plataformas donde caen los meteoritos, son tres, una por cada dificultad, aquí tenemos creo que la dificultad primera, que básicamente debajo tiene un mecanismo de reston bastante sencillo, un reloj de estos con hoppers que lo que hacen es primero emitir un clear de carretería, si conseguimos una carretería la borra completamente y luego por aquí viene otro, aquí lo que hace es cuando se ejecuta, bueno cuando el comando clear 46 que es la TNT se borra, es decir cuando borramos uno de TNT se ejecuta el comando y lo que hace es primero añadir a todos los jugadores que están en un radio de 150 bloques a la redonda, un punto, ¿vale? en el scoreboard meteoritos y emite el sonido de la nota en un radio de 150 bloques, es decir, la gente que está muerta no le sumará un punto, es decir, si ahora yo cojo una de TNT que es esto que es la transparente por el resource pack, me lo borra y como podemos ver nos ha puesto un punto en el panel de control, es muy sencillo. Aquí tenemos el sistema del espectador y el juego finalizado, es decir, cuando morimos, cuando morimos todos los jugadores dicen, pues, juego finalizado, ¿vale? es muy sencillo, un reloj de reston y aquí tenemos el comando test for, básicamente lo que hace este comando es detectar cuando, si hay jugadores online, o sea, si hay jugadores como un sensor de movimiento, por decirlo, un sensor de jugadores, en este caso busca a todos los jugadores que están en un radio de 100 bloques del equipo jugador, es decir, si hay un jugador del equipo espectador no detectará, cuando hay jugadores esto se va a apagar, ¿vale? ahora porque estoy yo, si yo me echo muy atrás se apagará esto, y lo que hace es cuando se apague emitirá el reston y esto lo que hice es juego finalizado, por aquí va quitando el efecto de resistencia e invisibilidad de equipo espectadores y aquí por último lo que hace es TPA a todos los equipos espectadores, es decir, han muerto a todos los del equipo que están jugando y los espectadores los TPA, es muy sencillo. Y aquí no tiene más de reston, ¿vale? Como podemos ver es un mapa bastante sencillo de reston, puede que sea complicado por el tema de command blocks, ya que es bastante difícil entenderlo, básicamente eso, pero con la wiki, con todo eso que está bien. Bueno, esto es lo único que tiene el mapa, es muy sencillo como podemos ver, si os interesaría lo de los command blocks para aprender y todo eso, pues decírmelo y cuando venga de vacaciones pues haré un tutorial completo de command blocks para que los entendáis, ya que es muy útil y para mapas PvP, para minijo está muy bien. Y bien, esto es todo el mapa, vamos a, para que veáis cómo funciona esto, ahora la reston encendida, por ejemplo, cuando hay pulsión aquí, lo bajan, emite la señal de reston y va por ahí, poco a poco vamos a ver que va por ahí, sube la reston, va por ahí, vamos a verla pasar ahora mismo. Por ahí me pone survival y me voy a morir muy bien Alex, muy inteligente de mi parte. Y la cuenta atrás nos TPA a los meteoritos, ¿vale? Muy sencillo. En este caso pues eso, ahí sería disparar y si no morimos, ¿vale? En este caso tiene mucha suerte y no me ha dado del todo, ¿vale? Y si no morimos es muy sencillo el minijuego. Y bien, esto es todo por hoy, espero que os haya gustado este video tutorial de explicación, recuerdo el link para descargar el mapa está en la descripción por si os interesa y bueno, antes de nada, que tengáis unas buenas vacaciones y espero que os haya gustado este video, recordad, le podéis dar a like, a favoritos, compartirlo por las redes sociales y suscribiros al canal si queréis más tutoriales míos o cualquier cosa así. Bueno, espero que os haya gustado y hasta otra. Adiós. 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 Adiós.